...el nuevo disco, por cierto el disco lo tengo a la venta, un maracito, está muy guapo Tiene 16 temas de canciones norteñas y barcelas, dije si lo quieren, se lo quieren hacer y se gustan Y esta canción se llama La Tanta, a ver si hay que verlo para él, ok? ¡Esta ley! La Tanta 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 La Tanta